Este martes, en Boca de Todos, Melissa Klug muda su closet, sale a Pachacamac y viste de Fendi, Gucci y Prada a Maju y Tula. Además, Nathalie Bertis y Choca celebran seis meses de estar juntos en Estás en Todas. Y Nicola Porchela, recién llegadito de Puerto Rico, se luce como invitado VIP y llega a cerruchar a Ricardo Rondón. Y bailamos con la rica cumbia de Marisol y su magia del norte. Todo esto y mucho más, este martes, en Boca de Todos, a la una por América.